Jesús nos invita a dejarnos encender por su Espíritu. Por los caminos de Galilea Jesús se esforzaba por contagiar el fuego que ardía en su corazón. He venido a prender fuego en el mundo, ojalá estuviera ya ardiendo. Jesús desea que el fuego que lleva dentro prenda de verdad, que no lo apague nadie, sino que se extienda por toda la tierra. Quien se aproxima a Jesús descubre que el fuego que arde en su interior, lo que le mueve y le motiva, es la pasión por Dios y la compasión por los que sufren. Esta pasión por Dios y por los pobres viene de Jesús, y solo se enciende en sus seguidores al contacto con su Evangelio y con su Espíritu renovador. Sin este fuego o pasión, la vida cristiana termina extinguiéndose. El gran pecado de los cristianos será siempre dejar que este fuego de Jesús se vaya apagando. Una iglesia de cristianos instalados cómodamente en la vida, sin pasión alguna por Dios y sin compasión por los que sufren, cada vez más incapaces de atraer, de dar luz u ofrecer calor, hay que decirlo con claridad, no sirve para mucho. Jesús nos invita a dejarnos encender por su Espíritu sin perdernos en cuestiones secundarias y periféricas, a que antepongamos el amor a los demás, a la doctrina religiosa, al Dios vivo antes que una ortodoxia verbal que no enciende la fe en los corazones. Podremos practicar correctamente una religión, pero así no llegaremos nunca a descubrir lo más apasionante del Evangelio.